Ni soy tuyo ni eres mía, mi maltrato cero. Toda una declaración de principios que un ciudadano anónimo ha plasmado hoy en un cartel en el suelo de la madrileña Estación de Atocha. Sus versos se han sumado a otros muchos para formar un poema de 120 metros contra la violencia machista. Esta iniciativa forma parte del proyecto El Mundo, un poema gigante que el poeta Miguel Ángel Arenas comenzó hace más de dos años en México y que ya ha recorrido 17 ciudades de 10 países. Este proyecto tiene dos años y medio. Hace dos años y medio que lo comencé cuando estaba en México y justo fue el Zócalo, una plaza tan simbólica y tan emblemática a nivel mundial como el Zócalo, la primera en la que se hizo. El Instituto de la Juventud, que dirige Gabriel Alconchel, ha encuadrado este acto en su programa para comemorar el próximo día 25, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer. Aquí no hay guión escrito, el guión lo tenemos que escribir los propios jóvenes. Así que animamos a todos y a todas a que se acerquen a Atocha y que digan lo que piensan sobre violencia de género, en prosa o en verso. Pues en prosa o en verso, decenas de ciudadanos han expresado hoy un largo no al maltrato y muchos deseos como este, que siempre nos dejemos llevar por la razón del corazón, nunca la de la violencia.